Amarle ahora Me siento triste al ver llegar la noche Ahora sé que fui yo quien más perdía Inevitablemente soy el pequeño río que se perdió en su mar Ay corazón, me hiciste tanto daño Tú me enseñaste a amarlo y ahora yo no sé olvidar Ay amor, ay amor, ¿por qué me vuelves tanto? Ay amor, ay amor, recuérdame Querer de amor no tiene causa ni razón No tiene voluntad, es solo una locura Quedar un sol es mi destino, ya lo ves Aprenderé a vivir así, sin él Y silenciosamente levantaré mi vuelo para volver jamás Ay corazón, me hiciste tanto daño Tú me enseñaste a amarlo y ahora yo no sé olvidar Ay amor, ay amor, ¿por qué me vuelves tanto? Ay amor, ay amor, recuérdame Ay corazón, me hiciste tanto daño Tú me enseñaste a amarlo y ahora yo no sé olvidar Ay amor, ay amor, ¿por qué me vuelves tanto? Ay amor, ay amor, recuérdame Ay amor, ay amor, recuérdame El hombre que yo amo El hombre que yo amo tiene algo de niño La sonrisa ancha, tierna, la mirada Tiene la palabra de mil hombres juntos Y es mi loco amante, sabio, inteligente El hombre que yo amo no le teme a nada Pero cuando ama lo estremece todo Guerrero incansable en busca de aventuras Tiene manos fuertes, cálidas y puras El hombre que yo no le teme a nada El hombre que yo amo sabe que lo amo Pero vuelve al mundo, pero vuelve al mundo El hombre que yo no le teme a nada Todo con sabiduría, con solo mirarme Con solo mirarme me alegra la vida El hombre que yo amo camina en mi mente Es mi único ídolo entre tanta gente El hombre que yo no le teme a nada Él hace una fiesta con mi pelo suelto Es mi único ídolo entre tanta gente El hombre que yo no le teme a nada El hombre que yo no le teme a nada El hombre que yo no le teme a nada El hombre que yo no le teme a nada Yo lo quiero loco, pero loco mío El hombre que yo amo sabe que lo amo, me toma en sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, es mi propio sol, Él me da un día, es mi alma Yo quisiera decirte mil cosas y quiero decirlo cantando Eres distinto y me gustas, eres alegre y me gustas, eres todo para mí Yo quisiera decirte, te quiero y quiero decirlo cantando Eres único y me gustas, eres tan tierno y me gustas, eres todo para mí Eres mi talla perfecta, eres la luz de mis sueños, eres mi mundo pequeño, eres todo para mí Eres como el horizonte, eres como la nostalgia, eres mi melancolía, eres todo para mí Yo quisiera decirte mil cosas y quiero decirlo cantando Eres un loco y me gustas, eres tan sabio y me gustas, eres todo para mí Yo quisiera decirte, te quiero y me gustas, eres el sol de mis días, eres mi dulce alegría, eres todo para mí Eres mi talla perfecta, eres mi talla perfecta, eres la luz de mis sueños, eres mi mundo pequeño, eres todo para mí Eres como el horizonte, eres como la nostalgia, eres como la nostalgia, eres mi melancolía, eres todo para mí Eres, 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 eres mi mundo pequeño, eres todo para mí, eres, eres, eres mi melancolía, eres todo para mí Definitivamente quiero decirte, te quiero y me gustas, eres todo para mí Definitivamente quiero decirte, te quiero y me gustas, eres todo para mí Definitivamente quiero decirte, te quiero y me gustas, te quiero y me gustas, te quiero y me gustas, eres todo para mí Es inyectivamente que has llegado a mí Contigo me devierten todos los excesos Se alejan mis dudas y ven son mis miedos Y cada deseo se traduce en ti Porque la fuerza del amor es todo Porque la fuerza del amor es grande Porque la fuerza que nos da al unirnos Hace que todo sea más importante Porque la fuerza del amor da vida Porque la fuerza del amor es ilusión La fuerza del amor Somos tú y yo Indiscutiblemente como fue el tiempo Indiscutiblemente nada es porque sí Encuentro mis razones entre tus misterios Me ato a la magia de este sentimiento Y cada deseo se traduce en ti Porque la fuerza del amor es todo Porque la fuerza del amor es grande Porque la fuerza que nos da al unirnos Hace que todo sea más importante Porque la fuerza del amor da vida Porque la fuerza del amor es ilusión La fuerza del amor es ilusión El amor es dulce, duende, invisible Que descende la magia entre tú y yo El amor es dulce, duende, invisible Todo Porque la fuerza del amor es ilusión Porque la fuerza del amor es ilusión La fuerza del amor es ilusión Porque la fuerza del amor es todo Porque la fuerza del amor es todo Porque la fuerza del amor es grande Porque la fuerza que nos da al unirnos Hace que todo sea más importante Porque la fuerza del amor da vida Porque la fuerza del amor es ilusión, la fuerza del amor Porque la fuerza del amor es todo, porque la fuerza del amor es grande Porque la fuerza que nos reunimos hace que todo sea más importante Porque la fuerza del amor es la vida, porque la fuerza del amor es ilusión Mirándote, adivino lo que piensas Estamos solos, los sentimientos se despiertan Y la noche espera besándonos La aventura ya comienza Nuestros latidos se desbocan como el viento Y vuestras almas pecan Hoy deseo Beberme en tu cuerpo, cadera y fuego Deseo 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 Tenerte como lo deseo 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 Deberme en tu cuerpo, cadera y fuego Deseo Deseo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hoy no tengo ganas, sé que tendré una noche muy larga, las lágrimas me llenan tu cara, la angustia de estar equivocada. Mañana, mañana, será otro día y tendré calma. Buscaré la forma de vivir sin ti, hoy necesito llorar. Mañana, mañana, tendré las fuerzas que hoy me faltan. Seré libre y volveré a pensar en mí, hoy necesito llorar. ¿Cómo lograr sacarte de mi alma o recomenzar si hay algo que falta? Yo sé que es imposible olvidarte, sin ti yo tengo que acostumbrarme. Mañana, mañana, será otro día y tendré calma. Buscaré la forma de vivir sin ti, hoy necesito llorar. Mañana, 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 tendré las fuerzas que hoy me faltan. Seré libre y volveré a pensar en mí, hoy necesito llorar. ¡Erejas que no tienes que민 clara, entrepedido a ti, hoy necesito llorar! Mañana, mañana Será otro día y tendré calma Buscaré la forma de vivir sin ti Hoy necesito llorar Mañana, mañana Tendré las fuerzas que hoy me faltan Seré libre y volveré a pensar en mí Hoy necesito llorar No te he robado nada No me estoy alimentando de algo tuyo Por un poco de buen gusto y de orgullo Tu deber es ignorarme y de quedarte callada No te he robado nada Ni yo delincuente, ni tu despojada Hace tiempo yacían un cortocircuito Era una guerra incesante Y un maldito ingrato modo de vivir No te he robado nada Por favor, evita todo comentario El amor es una flor de riego diario No te he robado nada Hace tiempo no se amaban Ya ni de bromas se hablaban No te he robado nada No te he robado nada No te he robado nada En tu cama no existía fuego alguno No te he robado nada Se dañaba y de ropa se cambiaba Más de aquello indispensable Solo había un completo ayuno No te he robado nada Nada No te he robado nada Cuando yo le conocí Traía una historia Que él quería desechar de su memoria Hoy te sientes ofendida Y resulta que ahora quieres Comenzar No te he robado nada Por favor, evita todo comentario El amor es una flor de riego diario Hace tiempo no se amaban Ya ni de bromas se hablaban No te he robado nada En tu cama no existía fuego alguno Se bañaba y de ropa se cambiaba Más de aquello indispensable Solo había un completo ayuno No te he robado nada No te he robado nada No te he robado nada Nada, nada No te he robado nada Nada, nada De nada Se me fue con el sol Sin hablar, sin un adiós, no recuerdo ni su cara ni su voz Se me fue con timidez, con la luz de anochecer Ahora sé que no me supe comprender Se me fue sin avisar, no le pude acompañar A su cita con la oscuridad Yo no sé si me extrañó, si al final me perdonó Solo sé que ya no está Se me fue tan normal una tarde, un día más Tan fugaz que no le pude perdonar Me miró, sonrió, como iba yo a saber que tal vez su sonrisa era un adiós Se me fue sin avisar, no le pude acompañar A su cita con la oscuridad Yo no sé si me extrañó, si al final me perdonó Yo no solo sé que ya no está Se me fue tan natural como el río al mar se va Se me fue tan natural como el río al mar se me fue sin avisar Se me fue de aquella eternidad Se me fue tan natural como el río al mar se va Y por qué preguntaste nervioso cuando me alejé No lo sé, respondí sin saber y en silencio lloré Y viví lo más lindo de todo vendí Emociones, amor, desamor Penas y alegrías Todo disfruté Regresé Porque a pesar de lo lejos serías para mí Al final La distancia no importa si he vuelto por ti De un día más Para andar, para hablar, para amar Para contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción No, no Si te beso me muero No, no Por amor de Dios quédate a mi lado Y no Tú eres lo mejor que yo Encontré la vida No te dejo escapar No te dejo escapar Y pensé En mi ausencia de otros labios Él puede beber Pero sé Pero sé Que mi nombre es su pecho Grabado de gel Y seré Y seré Lo que quieres Si me haces feliz Quiero contarte mi historia de amor Para cantarte Para cantarte nuevamente una canción No No Si te beso me muero No 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 Por amor de Dios quédate a mi lado Y no No Tú eres lo mejor que yo Encontré la vida No te dejo escapar No No Si te beso me muero No 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 voy a transitar nunca más sin tu mano Y no Esta vez ya me lo besé Tú eres lo mejor Tú eres lo mejor No No te dejo escapar No 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 Escapar, mi amor Ese abrazo que nos damos los dos Cuando nos saludamos Ese beso que se escapa de mí Cuando nos encontramos Huele a peligro Estar contigo Existe un algo entre los dos Esa manera de sentir Que no es de amigos Ese rato Cuando hablamos los dos Esquivando miradas Que pensamos que la gente está ciega Que al fin la engañamos Huele a peligro Hablar contigo Porque olvidamos que hace tiempo Cada uno de los dos Ya tiene un nido Huele a peligro El solo hecho de acercarme a conversarte Con el pretexto de que de algo quiero hablarte Un solo paso es falso y nada Ya nos puede detener Huele a peligro Ese deseo Que se esconde en la mirada El fuego atroz De una pasión desesperada Esa inquietud alborotada Con el hambre retrasada Huele a peligro Huele a peligro El solo hecho de acercarme a acercarme a conversarte Con el pretexto de que de algo quiero hablarte Un solo paso es falso y nada Ya nos puede detener Huele a peligro Ese deseo Que se esconde en la mirada El fuego atroz De una pasión desesperada Esa inquietud alborotada Con el hambre retrasada Huele a peligro 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 Música Mío, aunque sea pretencioso yo te quiero, soy mío, mío, para amar cada secreto de tu cuerpo, solo mío, mío, desde el centro de la tierra hasta el fondo de mi alma, mío, mío, solo mío, mío. En la noche más oscura y a la luz de pleno día, mío, para amarte y adorarte con pasión y con ternura, mío. Mío, 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 quiero tu amor, solo mío, que nadie quiera tocarte, que nadie se atreva jamás conquistarte. Mío, mío, quiero tu amor, solo mío, que nadie intente robarte, que nadie se atreva tan solo a mirarte. Mío, 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 sin dejar ningún momento de sentirte solo, mío, mío, desde el fondo de los mares hasta el beso más profundo, mío. Mío, 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 solo mío, 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 en la noche más oscura y a la luz de pleno día, mío, para amarte y adorarte con pasión y con ternura, mío. Mío, 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 quiero tu amor, solo mío, que nadie quiera tocarte, que nadie se atreva jamás conquistarte. Mío, mío, quiero tu amor, solo mío, que nadie intente robarte, que nadie se atreva tan solo a mirarte. Mío, 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 quiero tu amor, solo mío, que nadie quiera tocarte, que nadie se atreva tan solo a mirarte. Mío, 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 quiero tu amor, solo mío, que nadie quiera tocarte, que nadie se atreva tan solo a mirarte. Mío, quiero tu amor, solo mío, que nadie quiera tocarte, que nadie se atreva jamás conquistarte. Yo no sé qué hacer, me enamoré de ti en un día, y no sé por qué hiciste renacer mi vida. Aún sabiendo que lo nuestro no podría ser. Esta situación de verte tanto a escondidas no puede seguir. Me dañas sin querer mi vida y hoy te marchas de mi lado con otro querer Y así yo vivo mi herida, herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado por siempre conmigo Y así yo vivo mi herida, herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado por siempre a mi lado No te vayas sin saber cuánto te amo Debes entender que ya no seguiré mintiendo en este nuevo amor Que se deshace con el tiempo y hoy que estoy en agonía Te recordaré y nunca olvidaré Que me perdí en tu mirada Y a través de ti logré saber cuánto te amaba Y hoy te marchas de mi lado con otro querer Y así yo vivo mi vida, herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado por siempre conmigo Y así yo vivo mi vida, herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado por siempre a mi lado No te vayas sin saber Cuánto te amo Que tú estarás a mi lado por siempre a mi lado Que tú estarás a mi lado por siempre a mi lado Acaso no te supe amar Tal vez el tiempo lo dirá Si hoy no estás aquí Lo quise así No te pude perdonar Acaso la distancia es un buen refugio a mi ser Si hoy no está tu olor En nuestra habitación No sé lo que voy a hacer Que yo no puedo olvidar Que yo no puedo olvidarme de ti Por más que trato no puedo olvidarte ¿Qué puedo hacer que puedo hacer para calmar mi ser Y perdonarte? Y perdonarte amor Perdónarte amor Perdónarte 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 amor Perdónarte amor Si hoy no está tu olor ¿Qué puedo hacer que puedo hacer para calmar mi ser Y perdónarte amor Y perdónarte amor ¿Qué puedo hacer que puedo hacer para calmar mi ser ¿Qué puedo hacer para calmar mi ser y perdonarte amor? Perdónarte amor Perונarte Perdónarte Perdonarme Perdónarte Perdóname 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 Qué peligroso amor, es tu amor para mí, qué peligroso es, qué dulce a la vez Que me siento segura, pero llena de dudas, que me agranda la vida y me alarga el silencio Qué peligroso amor, es tu amor para mí, me ha devuelto las ganas de vivir y de amar Pero estoy condenada a tenerte y perderte, se me ha vuelto un abismo de vida por ti Amor, 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 amor amargo, amor tan dulce, amor, amor tan tierno Amor que duele, amor que viene, amor que endulza, amor que amarga Amor, amor, amor amargo, amor tan dulce, amor, amor tan tierno Amor que quema, amor que enferma, amor que llama, amor que mata Qué peligroso amor, es tu amor para mí, ya no quiero jugar, no es un juego el amor Amor, amor, mariposa insegura, ya no puedo volar, porque voy a perder, y tú vas a ganar Amor, 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 amor amargo, amor tan dulce, amor, amor tan tierno Amor que duele, amor que duele, amor que duele, amor que duele, amor que endulza, amor que amarga Amor, 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 amor amargo, amor tan dulce, amor, amor tan tierno Amor que quema, amor que enferma, amor que llama, amor que mata Amor, amor, amor amor amargo, amor tan dulce, amor amor tan tierno, amor que duele, amor que endulza, amor que amarga Amor, amor, amor amor tan Princesi xa, amor amor amargo, amor tan dulce, amor amor quemare Amor, amor amor amargo meяет Amor, amor tan dulce, amor amor amargo, amor tan dulce, amor amor Solo con amor abrirás las puertas de mi corazón Si me convences que no estás de paso, jamás te faltarán mis brazos Hazme en ti confiar, no me mientas nunca, no me hagas llorar Nada vale decir que me amas, si no escucho la voz de tu alma Asegurándome que al fin me puedo enamorar Si yo me vuelvo a enamorar, no lo haré como antes sin pensar Tendrá que ser por hechos y no por palabras al azar Si yo me vuelvo a enamorar, a mi corazón voy a cuidar Prefiero estar sola a equivocarme una vez más Tengo que sentir que contigo siempre voy a ser feliz Te daré todo lo que me pidas, si me entregas completa tu vida Si tú me quieres, me lo tendrás que demostrar Si yo me vuelvo a enamorar, no lo haré como antes sin pensar Tendrá que ser por hechos y no por palabras al azar Si yo me vuelvo a enamorar, a mi corazón voy a cuidar Prefiero estar sola a equivocarme una vez más Si yo me vuelvo a enamorar, no lo haré como antes sin pensar Si tú me vuelvo a enamorar, no lo haré como antes sin pensar Si yo me vuelvo a enamorar, no lo haré como antes sin pensar Tendrá que ser por hechos y no por palabras al azar Si yo me vuelvo a enamorar, a mi corazón voy a cuidar Prefiero estar sola, equivocarme una vez más Prefiero estar sola, equivocarme una vez más Será mejor que te lo diga de una vez Antes que llegue a suceder lo que sospecho Hay un amor que no he podido desprender De lo más hondo de mi ser, por más que quiero Tenía tus manos, tu mirar, tu candidez Y como tú, era un atento caballero Pero de pronto hubo un infierno, vivir con él Y si he salido de las llamas, debo cuidarme de caer en el bracero Te pareces tanto a él cuando me amaba Cuando yo era su universo y su razón de ser Te pareces tanto a él cuando en su alma Solo existía yo y me era fiel Te pareces tanto a él que es un consuelo Porque creo que algún día te llegará a querer Pero mientras voy matando su recuerdo Yo sé que a ti también, también te perderé Tenía tus manos, tu mirar, tu candidez Y como tú, era un atento caballero Pero de pronto hubo un infierno, vivir con él Y si he salido de las llamas, debo cuidarme de caer en el bracero Te pareces tanto a él cuando me amaba Cuando yo era su universo y su razón de ser Te pareces tanto a él cuando en su alma Solo existía yo y me era fiel Te pareces tanto a él y es un consuelo Porque creo que algún día te llegará a querer Pero mientras voy matando su recuerdo Pero mientras voy matando su recuerdo Yo sé que a ti también, también te perderé Te pareces tanto a él cuando me amaba Cuando yo era su universo y su razón de ser Te pareces tanto a él cuando en su alma Solo existía yo y me era fiel Te pareces tanto a él cuando en su alma Solo existía yo y me era fiel Te pareces tanto a él cuando en su alma Te pareces tanto a él cuando en su alma Tonto, cómo no voy a quererte Cómo no voy a extrañarte Cómo no voy a adorarte Si todo el tiempo te llevo en mi mente, en mis sueños y en mi corazón Ni la distancia, ni todos los tiempos Nunca podrán alejarme de ti Ni los caminos que no he caminado Ni nada, ni nadie Te amo, te extraño, te sueño, te espero No puedo vivir sin tus besos Mi vida no es vida si no estás en mí Te amo, te extraño, te sueño, te espero Me muero de ganas por verte Tonto, cómo no voy a quererte Amor, amor, no quiero perderte Tonto, cómo no voy a quererte Cómo no voy a quererte Cómo no voy a quererte Si todo el tiempo te llevo en mi mente, en mis sueños y en mi corazón Ni la distancia, ni la distancia, ni todos los tiempos Nunca podrán alejarme de ti Ni los caminos que no he caminado Ni nada, ni nadie Te amo, te extraño, te sueño, te espero No puedo vivir sin tus besos Mi vida no es vida si no estás en mí Te amo, te extraño, te sueño, te espero Me muero de ganas por verte Cómo no voy a quererte, amor Amor, no quiero perderte, amor Cómo no voy a quererte Yo soy la única que entró en tu alma Aunque yo sé que tú has vivido más emociones Pero lo mío es un idioma diferente Que entra en tu vida para siempre, para siempre Yo soy la única mujer que te conoce Aunque yo sé que no es tan fácil conocerte Pero descalza, entré despacio en tus secretos Para alegrar tus ojos tristes para siempre Yo, yo soy tu fuerza Yo, yo tu energía Yo, yo tu compañía para siempre, para siempre, para siempre Yo, yo soy tu aliento Yo, yo tu destino Yo, yo tu amor eterno para siempre, para siempre, para siempre Yo, yo tu amor eterno para siempre, para siempre, para siempre, para siempre Yo soy la última Que va a quererte Y no hay sinónimo para siempre, para siempre, para siempre, para siempre Yo, yo te amo, pero de a poco y despacito Yo, yo soy tu fuerza Y no hay sinónimo para siempre, para siempre, para siempre, para siempre tu compañía para siempre, para siempre, para siempre. Yo, yo soy tu aliento, yo, yo tu destino, yo, tu amor eterno para siempre, para siempre, para siempre. Yo, yo soy tu fuerza, yo, yo tu energía, yo, tu compañía para siempre, para siempre, para siempre. Yo, yo soy tu fuerza, yo, tu compañía para siempre. Se me ocurrió que entre los dos faltaba vida, tal vez un color. Faltabas tú, faltaba yo y me inventé un ideal, alguien en quien poder soñar. Y desde entonces, he sido infiel, solo en mi mente, no en mi piel. Un hombre secreto, un soplo de ilusión, un grito de mi corazón, un amante inexistente, un escape de mi mente, una forma de vivir. Y cuando no te siento en mí, ¿cómo se puede amar así? Él duerme ya, entre tú y yo, entre el deseo y lo que soy. Entre mis sueños, entre mis sueños, lo que tengo, entre el amor y el desamor. Un hombre secreto, un soplo de ilusión, un grito de mi corazón, un amante inexistente, un escape de mi mente. Una forma de vivir. Una forma de vivir. Cuando no te siento en mí, ¿cómo se puede amar así? Un hombre secreto, un hombre secreto, un soplo de ilusión, un grito de mi corazón, un grito de mi corazón, un amante inexistente, un escape de mi mente. Una forma de vivir. Una forma de vivir. Cuando no te siento en mí, ¿cómo se puede amar así? Un hombre secreto. Gracias.